Dios quiere que tú y todos seamos salvos para llevarnos a su gloria allá adoraremos al Señor Jesús y con un coso interminable pasaremos todos en una gran fiesta con Dios Dios quiere que tú y todos seamos salvos y todos seamos salvos para llevarnos a su gloria allá adoraremos al Señor Jesús y con un coso interminable pasaremos todos en una gran fiesta con Dios y con un coso interminable